Música Cómo son largas las semanas cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobre un ala Me dan dolor mejor de ti Cuarta la luz me alza Soy como un náufrago en el mar Sé que me pierdo en lontanaza Mas no me podré segurar Ay, qué triste recordar Después de tanto amar Esa dicha que pasó Arde una ilusión Nuestra pasión Se marchita Olvida mi Y de este Recorna dulce bien A nuestro amor Y volver a florecer Nuestro querer Como aquella Esa 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 Volverá a florecer nuestro querer como aquella flor.